Yo soy, yo soy, yo soy, soy agua, playa, cielo, casa, planta, Soy mar atlántico, viento y América, soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas, ¿Cómo te explico cosas mundanas? Fui niño, cuna, teta, techo, manta, más miedo, cuco, grito, llanto, raza, después mezclaron las palabras, nos escapaban las miradas, algo pasó, no entendí nada, vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera, hablar mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, Soy pan, soy paz, soy más, soy el que está por acá, no quiero más de lo que quieras dar, hoy se te da, hoy se te quita, igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera, hablar mirándose a los ojos, saca lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, soy pan, soy paz, soy más, pierda.